Aquí estamos a 11 grados norte, en el sur de la India. Este es un clima ideal para el café. Y hay áreas del sur de la India que son montañas de café, quiero decir, cultivan café aquí. Durante mi juventud pasé mucho tiempo en Kirk y estas montañas están cubiertas de café, este es un estado cafetero. En otro par de meses, en algún momento, de febrero, enero y febrero, el café florece. Cuando las plantas de café florecen por completo, toda la montaña se volverá parcialmente blanca debido a las flores blancas parecidas a jazmines. Y aunque los granos son vigorizantes, la fragancia del café florecido es absolutamente embriagadora y cautivadora. Es muy difícil de explicar o expresar esta experiencia. Muchas veces yo lo he sentido y hace unos años atrás, llevé a algunas personas que quería que conocieran esto y experimentaran esto. Y estando allí, en una montaña de café, en una hacienda cafetera, como se les conoce, era inevitable que tuviera que escribir algo sobre el café. Al estar en Tamilnado ahora, aunque no se cultiva mucho café aquí, en Tamilnado, excepto en Yerkau, que está cerca de Salem. Las personas tamiles son bebedoras de café. Se despiertan al día, no por el sol, más que nada por el café. Y como que dominaron la mezcla, probablemente, el café de filtro de Tamilnado se destaca en comparación con cualquier cosa en el mundo. Desarrollaron un sistema para obtener lo mejor de los granos de café. Incluso si les das café de muy baja calidad, producirán un excelente café. Aquí hay una oda al café. Una oda al café. Como la semilla no revela la forma del árbol. La inocencia del rostro del infante no revela al sabio ni al hechicero por venir. La blanca belleza de una flor, con la fragancia que rivaliza al majestuoso jazmín, no revela el esclavizante demencial brebaje de tus granos. La mitad del mundo se ha rendido ante ti. La otra mitad o es ignorante de tu magia, o se ha vuelto ascética y rehusaron sucumbir ante ti. De todo el ingenio del hombre, para extraer placer y alimento del pecho de la Madre Tierra, tú te destacas por ser aquel que inspira una fe feroz del tipo insaciable. Tú has ensombrecido al Señor de la luz. En cuanto a las fieles, amanecer significas tú, no el sol. Amanecer significas tú, no el sol. Amanecer significas tú, no el sol. Amanecer significas tú, no el sol.